¡Hola amigos! Hoy vamos a tratar el tema de la serie del Señor de los Anillos y su polémica. ¡Empecemos! Bueno, para empezar, pues, para los que no lo sepáis aún, va a haber una serie de El Señor de los Anillos que se llamará Los Anillos de Poder. Esta nueva serie aparecerá en Amazon el 2 de septiembre de este mismo año. Claro, pues, pues, un montón de fans, pues, estaban inspectantes por ver la serie, ¿no? Y el fin de semana de San Valentín, el domingo, fue la Super Bowl y en la Super Bowl pusieron por primera vez el tráiler de esta serie, ¿no? Y, bueno, pues, ha habido un montón de polémica debido, pues, a quién va a estar en la serie y lo que se ha podido ver, ¿no? Un poco para poneros en situación. Vale. Primero, como ya os he comentado, el estreno es en septiembre, el 2 de septiembre, y lo tendréis en la plataforma de Amazon Prime. Y, ¿qué ha pasado? Polémica. Racial. ¿Cómo no? A ver, hay gente que se queja, al parecer, o que no le ha parecido bien, que hay personajes, como, por ejemplo, hay un elfo de raza negra, negro, y hay... Y eso, pues, ha sorprendido mucho a la gente. Mira, este es, por ejemplo, el elfo de En Cuestión, ¿de acuerdo? Y, luego, ha salido también esta imagen principal, ¿vale? Que es una enana negra. A mí, sinceramente, me da igual el color, ¿vale? De si eres un elfo negro, una elfa negra, eso me da totalmente igual. Siempre y cuando no se centre en eso la historia. Y me explico. Bueno, una cosa es que vayas a hacer un drama social, una crítica social, y trates el tema racial, trates el tema de los sexos, trates el tema, yo qué sé, de la religión, eso me parece perfecto. Pero en Los Anillos de Poder trata, de acuerdo, esta serie trata de los inicios, de los anillos, los nueve anillos que fueron repartidos entre los reinos, los diferentes reinos. Es una historia que se centra en El Señor de los Anillos, en los orígenes de este punto. Visto eso, quiero que se centre la serie en lo que viene siendo la historia. Y con esto me refiero a que no se desvíe la atención de la serie, el foco, en estos temas raciales o de género, temas sociales. ¿Vale? Porque la gente que va a ver esa serie no quiere ver una serie de centrarse en temas sociales y crítica social. Lo que espera es ver una serie divertida de fantasía que sea del mundo de El Señor de los Anillos. Ya está. Pero, y aquí sí que me posiciono, creo que hay una parte que no me ha gustado en cuanto al reparto, y es el tema de este mismo personaje que podéis ver, ¿vale? Las enanas tienen barba, ¿vale? Tienen barba. Y es algo que también se han quejado mucho. Y con eso estoy totalmente de acuerdo, porque incluso en El Señor de los Anillos, ya no me estoy refiriendo ya a los libros, por supuesto, pero además, e incluso en la trilogía de El Señor de los Anillos, la original, se trataba, había un momento, una escena en la que se reía a Aragor y tal de que las enanas tienen barba. ¿Por qué las enanas tienen barba? ¿Vale? Así que me hubiera parecido bien, me hubiera dado igual el color de piel de esta enana si le hubieran puesto barba. Si la ponen barba, yo por mí, perfecto. Me da igual que sean blanco, negro, multicolor y su orientación sexual. Me da igual, ¿vale? Me da exactamente igual, pero que sean fieles al libro y a la serie, ¿vale? Mucha gente ha visto luego el tráiler, ya porque han salido imágenes, por supuesto, que son las que os estoy mostrando, y ha surgido esta polémica, Lo peor es que además, tras ver el tráiler en el Super Bowl, ha habido un montón de gente que se ha mosqueado, y se ha mosqueado y no le ha parecido que se ha creado demasiado hype para ver esta serie, y luego a la serie en sí, el tráiler, no inspira mucha confianza. Vamos a ver, hay que darle, por supuesto, un voto de confianza, pero yo creo que lo mejor es ver ahora juntos el tráiler en cuestión, ¿vale? Y juzgar a medida que vaya pasando. Vamos a ver. Este es el tráiler. ¿Nunca te has preguntado qué más hay ahí fuera? En este mundo hay maravillas, más allá de nuestro entorno. ¿Quién es esa señora? ¿Quién es esa señora y qué tiene en la cabeza? ¿Cuernos? ¿Qué raza es? Ahí empezamos a mosquear. Lo percibo. Esta señora, ¿vale? Se supone que es Galadriel. Al menos la sensación queda que es Galadriel. Y ahora aquí yo planteo. ¿Qué hace Galadriel siendo una guerrera? Se supone Galadriel es una maga. ¿Vale? O sea, incluso en la serie de... Yo no digo por los libros, sino ya incluso en la serie, de acuerdo, de El Señor de los Anillos, se veía claramente que Galadriel, Kate Blanchett, interpretado por Kate Blanchett, se metía en la mente de Frodo. O sea, es una maga, no una guerrera. Entonces, no sé cómo va a salir por aquí, ¿vale? No sé cómo lo van a sacar. Pero por la imagen que están sacando ahora mismo en el tráiler, parece claramente que la están orientando como si fuera una guerrera. Y no sé yo. Ese que habéis visto antes parecía Elrón. Que no me parece mal. ¿Habéis visto eso? Ese monstruo. Este, este. No me gusta el tema de cuando hay demasiado... No me acuerdo cómo se dice la palabra exacta. ¿Cosas hechas por ordenador? ¡Iff! ¡Ah! Me da rabia. Porque incluso el actor, cuando interpretó el actor que hizo de Gandalf, cuando interpretó el papel de Gandalf en El Hobbit, se quejaba y lo pasó muy mal en todo el rodaje, porque había mucho texto, mucho de esto, mucho monstruo creado por ordenador. Cuando en realidad en la serie original era... Tiraba más del maquillaje, del poder del maquillaje, de crear, ¿sabes? Pero realmente veías al monstruo. Entonces, para un actor debe ser muy duro. Incluso para un espectador yo creo que... A mí personalmente no me gusta tanto y no me parece tan atractivo tal vez el ver un personaje creado por ordenador, como es en este caso, haberlo caracterizado como un personaje de un orco o demás. Pues este es un poco el tráiler. No sé qué os parecerá a vosotros, pero... Este es un poco... Este ha sido un poco la polémica. Este es mi punto de vista, ¿de acuerdo? Y ya veremos, estaremos atentos a ver qué ocurre en el 2 de septiembre, cuando empiece toda la serie. Como ya he dicho, desde mi punto de vista, me da igual el color de piel, la orientación sexual de los personajes y su sexo me da exactamente igual, y religión, ideología me da igual, porque no afectan a la historia. Y si afectan a la historia, entonces ya me dejará de gustar la serie, porque no es lo que me estás vendiendo. Y voy a poner un ejemplo, para que veáis. Un ejemplo claro, absurdo, muy aparte, para que se vea un poco, y se entiende un poco más mi punto de vista, ¿vale? Una comparación. Por ejemplo, te ofrecen publicidad en la calle, ¿vale? Hay una azafata que te van ofreciendo publicidad por la calle y tal, y tú tienes la opción de coger el papel o no cogerlo. Ahí bien, yo ya me sé a lo que me atengo. ¿Y qué pasa cuando te ponen publicidad en el parabrisas del coche? Te lo comes, ¿verdad? Te comes esa publicidad, te guste o no te guste. Llueve encima y se estropea toda la luna del coche, se queda ahí pegado, infusionado, plastificado en el cristal, y te lo tienes que comer. Sinceramente, yo no sé por qué siguen haciendo eso. Poner publicidad en el parabrisas del coche. Tiene que estar prohibido, de verdad. Ya no solo por la higiene y que me estás manchando todo, sino que además, ¿quién demonios ve esos anuncios? ¿Quién demonios se fija realmente en el anuncio que te ponen en el parabrisas? Porque a mí, sinceramente, me ponen un anuncio en el parabrisas del coche y yo lo primero que hago es acordarme de la familia, del padre, de la madre, de los hijos y de los antepasados. Todos. Del que me había puesto ese anuncio en el parabrisas del coche. Y dos, intento el quitarlo con el rascador del coche, de la nieve, para poder quitar la mierda que me ha dejado. Porque no hay quien lo quite. Cuando llueve, eso se queda plastificado. Entonces, ¿realmente es eficaz eso? A lo mejor hay que buscar otra forma para publicitar eso. Y con esto, ¿por qué pongo este ejemplo? Vale. Si tú quieres meter crítica social, o una de dos, o la anuncias con neón de vas a ver esto y esto tiene crítica social. Tú tienes la opción de verlo o no verlo. O, si lo metes así de, como publicidad subliminal, va a tener muy poco éxito. Porque la gente se va a hartar. Porque la gente no es tonta. Y lo ve. Y lo ve. Entonces, si vas a meter publicidad subliminal de tus críticas y tus sociales y tus mierdas, si es en un entorno en el que no interesa, en el que están ahí la gente, los espectadores, viendo una historia, contándose una historia de fantasía que no tiene nada que ver con la crítica social, les va a molestar. Y va a hacer un efecto de contrario al que tú quieres. No va a cambiar la sociedad y tal. No, 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 no. Lo que va a hacer es que la gente se harte. Esa es la realidad y dejen de ver la serie y va a ser contraproducente para quien haya producido toda la serie. Dicho esto, espero que no lo hagáis. Estaré muy atenta y comentaremos todo lo que sea necesario en mi canal de YouTube. En definitiva, si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y no te olvides que la nebulosa de historias es donde nacen las historias. Si quieres unirte a la comunidad, no te olvides de suscribirte a mi canal. ¡Gracias!